Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Uno a uno La 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 por turnos, uno a uno En el tobogán, uno a uno La 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 por turnos, uno a uno Todos juntos, uno a uno No es tu turno Sí, sí, en el tobogán, uno a uno Nos divertimos mucho cuando lo hacemos ¡Qué, mi turno! La 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 por turnos, uno a uno Todos juntos, uno a uno La 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 por turnos, uno a uno En el columpio, uno a uno La 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 por turnos, uno a uno Todos juntos, uno a uno Espera tu turno Espera tu turno A jugar uno a uno A jugar uno a uno La 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 por turnos, uno a uno Todos juntos, uno a uno Tengan cuidado Tengan cuidado Yo, yo, yo A comer uno a uno A comer uno a uno La 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 por turnos, uno a uno Todos juntos, uno a uno Todos juntos, uno a uno Hagan una fila Sí, sí, a comer, uno a uno Nos divertimos mucho cuando lo hacemos De a uno La 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 por turnos, uno a uno La 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 por turnos, uno a uno Todos juntos, uno a uno Todos juntos, uno a uno Todos juntos, uno a uno Uno a uno ¡Uno a uno! Compartir mis emociones Emociones y sentimientos Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Soy todo eso! ¿Necesitas ayuda, Brody? Ah, no Siento nervios Siento nervios Al nadar En el agua Siento mariposas En mi estómago Yo me pongo Muy nervioso Sientes nervios Sientes nervios Al nadar En el agua Toma todo el tiempo Que necesites Está bien sentirse nervioso ¡Oh, no, Finn! ¡Mis crayones! ¡Estoy furiosa! ¡Estoy furiosa! ¡Estoy furiosa! ¡Estoy furiosa! ¡Cuando alguien rompe mis crayones! ¡Piso, piso, gruño y me quejo! ¡Yo me pongo muy furiosa! ¿Estás furiosa? ¿Estás furiosa? Cuando alguien rompe tus crayones Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse furiosa Está bien sentirse furiosa ¡Hasta luego! ¡No! ¡Mami! ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! ¡Cuando mami se va! ¡Je-je-je! ¡Je-je-je! Me pongo a llorar ¡Je-je-je! Me pongo a llorar ¡Je-je-je! 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 Cuando mami se va Toma todo el tiempo que necesites Mami volverá muy pronto ¡Je-je-je! ¡Je-je-je! Está bien sentirse triste ¡Sí! ¡Picnic! ¡Me encanta el picnic en familia! ¡A mí también! Estoy feliz, estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz Estoy feliz, estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz ¡Sí! Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Soy todo eso! Los amamos sin importar lo que sienten ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Avuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡A cazar, tutururu, tuturú! ¡A cazar, tutururu, tuturú! ¡A escapar, tutururu, tuturú! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar, tutururu, tuturú! ¡A escapar, tutururu, tuturú! ¡A escapar! ¡Tiburón, bebé, tuturú, tuturú! ¡Tiburón, bebé, tuturú, tuturú, bebé! ¡Tiburón, mamá, tuturú, tuturú! ¡Tiburón, mamá, tuturú, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú, tuturú! ¡Abuelo! ¡A cazar, tutururu, tuturú, tuturú! ¡Aaaah! ¡Salvos ya, tutururu, tuturú! 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 ¡Se acabó, tutururu, tuturú! ¡Se acabó, tutururu, tuturú! ¡Se acabó, tutururu, tuturú! ¡Se acabó! Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Me apunto Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! Me apunto De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Me apunto De puntillas De puntillas De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Ahora juguemos con el tren ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, 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 ch De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya Paremos ya ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Hola, lindo gato! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¿Quieres desayunar? ¡Pero no lo alcanzo! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Está muy alto! ¡Boo! ¡Boo! ¡Ajá! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Poo quiere desayunar! ¡Ok! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Sí, papá! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito ¡Sí, papá! ¿Comes dulces? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre tu boca! ¡Ah, ah, ah! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Bebecito! ¡Sí, mamá! ¿Comes galletas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¡Abre tu boca! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Bebecito! ¡Sí, papá! ¿Comes helado? ¡No, papá! Estás mintiendo No, papá Abre tu boca ¡Ah! 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 ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Ah! 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 ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mmm! ¡Mmm! Beben algo ¡Mmm! ¡Mmm! Están mintiendo ¡Mmm! ¡Mmm! Abran su boca ¡Mmm! 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 Yo soy un gato, pelirrojo, y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato, pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Gusto en conocerte, gatito! Mis ojitos son marrones, es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones, yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato, gatito pelirrojo, miau 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 Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato, gatito pelirrojo, miau 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 Oh no gatito pelirrojo, con ojos marrones, oh no gatito pelirrojo, vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones, yo soy un gato pelirrojo, quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato, gatito pelirrojo, miau 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 ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo, miau 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 gato, gatito pelirrojo, miau 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 ¡Tiranosaurio Rex! T-Rex T-Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador T-Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Ram! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Ram! T-T-Temible T-Rex T-T-Tremendo T-Rex T-T-Terrible T-Rex 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 Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador T-Rex T-Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Ruah! ¿Tú has visto el sombrero de Brody? ¡Soy un pirata! ¡Tierra-jo! ¿Y mi sombrero pirata? ¿Has visto mi sombrero? ¿No? No No lo he visto ¡Busquémoslo juntos! ¡Sí! Tú has visto mi sombrero Mi sombrero pirata Tú has visto mi sombrero Mi gran sombrero pirata ¿Es este sombrero? ¡No! ¡Esto es un gorro de lana! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es de paja! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un sombrero de pescador! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Son mi sombrero pirata! ¿Qué pasa Brody? ¡No encuentro mi sombrero pirata! ¿Podrías ayudarme a buscarlo? ¿Tú has visto mi sombrero? ¡Mi sombrero pirata! ¿Tú has visto mi sombrero? ¡Mi gran sombrero pirata! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un gorro de policía! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un casco de bombero! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un gorro de chef! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Son mi sombrero pirata! ¿Dónde podrá estar? ¡Busquemos una vez más! ¡Tú has visto mi sombrero pirata! ¡Tú has visto mi sombrero pirata! ¡Es este sombrero! ¡Es este sombrero! ¡Este es un gorro de navidad! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es de bruja! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un sombrero de mago! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Son mi sombrero pirata! ¡Oh! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Este es mi sombrero pirata! ¡Sí! ¡Oh sí! ¡Sí! 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 ¡Es mi sombrero pirata! ¡Oh sí! ¡Sí! 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 ¡Es el sombrero pirata! ¡Oh! Diez pequeños autobuses Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos Papi, es muy difícil Aprendamos con los pequeños autobuses Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! Juguemos juntos, Bebé Fin Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! Juguemos juntos, Bebé Fin Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Bip, bip, bip! ¿Y este autobús? ¡Ese es! ¡Shh! Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! La canción de la bicicleta Andemos en bici ¡Sí! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Es divertido Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía Lo harás Derecha, izquierda Mueve el manubio Con una bici A todos lados iré ¡Genial, Bura! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro Giro, giro Los pedales Es muy difícil Andar en bici Derecha, izquierda Muevo el manubrio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré A andar en bici Gira, gira Mueve en circulitos Despacito No le temas a nada Derecha, izquierda Elige la dirección Con una bici Con una bici A todos lados irás ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! Giro, giro Giro, giro Muevo en circulitos Despacito No le temo a nada Derecha, izquierda Elijo la dirección Con una bici A todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici Yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! ¡Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía Lo harás Derecha, izquierda Mueve el manubrio Con una bici A todos lados iremos ¡Genial, niños! ¡Así es como nos vestimos! Bebé Finn ¡Es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera La playera La playera La playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero La playera La playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts Los shorts Los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts Los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines, los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines, tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines, hacia arriba Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero, es T-O-L-S A elegir, a elegir cuál es el que quieres Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos, así, así, así Los zapatos, los zapatos, así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a Finn! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebe Finn! Es para ti, es para ti, infuemos los globos ¡Turu-ru-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Años de Befi! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todo! ¡Dururututu! ¡Dururutututu! ¡Feliz cumple de Befi! ¡Dururutututu! ¡Dururutututu! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Años de Befi! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Años de Befi! ¡Feliz cumple! 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 ¡Feliz cumple Bebecín, te amo, te amo, te amamos. ¡Los amo! La canción de la pupa ¡Auchi, auchi, 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 me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé. Me hice una pupa en mi nariz. ¡Oh, oh, 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 le daré un besito, estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchi, auchi, 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 me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí. Me hice una pupa en mi barbilla. ¡Oh, oh, 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 le daré un besito, estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Auchi, auchi, 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 me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí. Me hice una pupa en mi codo. ¡Oh, oh, 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 le daré un besito, estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchi, auchi, 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 me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo. Me hice una pupa en mi dedo. ¡Oh, oh, 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 le daré un besito, estarás bien! ¡Gracias, niños! Bebé Finn está enfermo. ¡Juguemos juntos, bebé Finn! No, bebé Finn está enfermo. ¡Oh, qué mala noticia! Bebé Finn está enfermo. Tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh, ¿cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie. Jugaremos con él, confía en mí. ¡Eso es! Bebé Finn, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Finn está enfermo. ¡Oh, bebé Finn está enfermo! Tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh, bebé Finn está enfermo. ¡Oh, bebé Finn está enfermo! 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 Tiene fiebre, tos y moquitos ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos Lo podemos alegrar, confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo, no puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! Diez en la cama Es hora de dormir, niños Oh, no tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Había tres en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Había uno en la cama Y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas Y uno se cayó Buenas noches Sonidos de animales Oigan, ¿te escuchan? ¡Cua, cua! ¡Cua, cua! ¡Cua, cua! ¡Cua, cua, cua! La vaca en la granja ¡Mu, mu! El cerdo en la granja ¡Oink, oink, oink! ¡Cua, mu, mu! ¡Oink! ¡Cua, mu, mu, oink! ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El león en la selva. ¡Roy! La cotorra en la selva. ¡Squee, squee, squee! El mono en la selva. ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Roar! ¡Squee! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Roar! ¡Squee! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Jú, tú! ¡Jú, tú! ¡Jú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡S, tú, tú! ¡S, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Aú! 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 ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡Sí! ¡El bumbo en la noche! ¡U, u, u! ¡La serpiente en la noche! ¡S, s, s, s! ¡El lobo en la noche! ¡Aú! ¡U, s, s! ¡Aú! ¡U, s, s! ¡Aú! ¡Así vamos a la escuela! ¡Guau! ¡Así es como preparamos la mochila, la mochila! ¡Así es como preparamos para ir a la escuela! ¡La mochila, la mochila preparar! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús! ¡Así es como subimos al bus antes de ir a la escuela! ¡Al autobús, al autobús, al autobús, así subir! ¡No olviden los cinturones de seguridad! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Así es como saludamos, saludamos, saludamos! ¡Así es como saludamos al ir a la escuela! ¡A saludar, a saludar, a saludar, hola, hola, hola! ¡Ahora empecemos la clase! ¡Sí, maestra! ¡Así aprendemos a escribir, a escribir, a escribir! ¡Así aprendemos a escribir en la escuela! ¡A escribir, a escribir, así escribimos! ¿Saben qué letra sigue? ¡En C! ¡Así es como jugamos, jugamos, jugamos! ¡Así es como jugamos en la escuela! ¡A jugar, a jugar, así jugamos! ¡Qué divertido! Así es como comemos, comemos, comemos Así es como comemos en la escuela ¡A comer, a comer, a comer! ¡Qué delicioso! ¡La, la, 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 ¡A comer! Así es como nos lavamos las manos, lavamos las manos, lavamos las manos. Así es como nos lavamos las manos antes de comer. A lavar. A lavar, a lavar. Tengo hambre. Yo también. Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Así es como nos sentamos antes de comer. Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Listos para comer. Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor. Así es como usamos el tenedor al comer. A comer, a comer con tenedor. Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato. Así comemos todo el plato, sentados a la mesa. A comer, a comer, todo el plato. ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos. Así es como masticamos al comer. Masticar, 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 masticar. Estamos satisfechos. Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos. Así es como limpiamos los platos luego de comer. ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Limpiemos los platos! ¡Lala, lala, 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 la la! La, 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 la ¡Terminamos todo! ¡Sí! ¡Da, da, 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 la, 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 la. Dime si estás libre, bebé. Bebamos un té, bebé. O leche en polvo, bebé. Espera, déjame cambiarme el pañal, ¿sí? Verán a bailar con Bebé todo el día. Y la noche Bienvenidos al mundo bebé Todos juntos a jugar Bebé, fin Bebé, 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 bebé Bebé, bebé, bebé Da, 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 da Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé, bebé Fin Bebé, 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 bebé Fin Haz clic para suscribirte